¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Menos, menos, menos de 24 horas para el puto Ultramania, madre mía Que me estoy yendo de la pata para abajo Bueno, contento, contento, muy contento Muy satisfecho y con todo a tope Pero, pero, le aviso Spoiler, el vídeo que va a ver a continuación Lo he grabado hace un rato nadando Y la cosa no era muy satisfactoria por el frío y tal Pero bueno, no me avanzo que ya lo verá Sea como sea, solo le digo que No se preocupe, le hago un spoiler Al final todo acaba bien Coño, ¿cómo no va a acabar bien si estamos aquí? En Galen, madre mía, en un Ultraman ¡Vamos! Venga, dentro vídeo primero la cosa de desanimar Y luego nos vamos para el subidón del final Venga, dentro vídeo Mire, mire Neopreno en los pies Neopreno en las manos Neopreno aquí debajo también Ya está todo a punto, el Selfish One lo va a dar todo Yo también daré todo lo que pueda Porque aquí tengo que nadar mañana Ya a las 5 de la madrugada ya nos ponemos al tema 10 kilómetros No uno, no dos, no tres Bueno, y así podría ir siguiendo Hasta 10 kilómetros Yo creo que voy a estar unas 4 horas aquí En el agua Y mientras yo estoy aquí Que voy a probar el agua Espere, espere Conto con un tío ¡Eeeeh! ¿Qué pasa, nen? Ahora de repente estaba para entrar Y dicen los tíos Dicen Oye, ¿hemos pillado toalla? Esto es mi asistencia Bueno, espere Te voy a cerrar la tapa Hostia, pues no sé para qué sirve el neopreno, tío Porque ya ahora mismo Ya estoy congelado Ya estoy congelado ¡Madre mía, qué frío! A unos 10 grados más o menos Vamos a estar mañana durante la carrera Durante las 4 horas Que vaya a durar esto ¡Ay, madre! Venga, va 3, 2, 1 Venga, vamos a llegar Pues nada, menos de 24 horas Para empezar a nadar aquí en el lago Y la verdad es que Sensaciones pésimas Sensaciones fatales Y entonces cuando Tienes esta mala sensación Este mal cuerpo Creo que lo mejor es como Primero, cambiar el chip Y segundo, intentar engañarte a ti mismo ¿De qué manera? Hostia, pues Me he metido en la primera sensación Era, hostia, qué frío Hostia, esto no sirve de nada Se hinchan como guantes Hostia, los pies también van fatal Hostia, aquí en el par de toques que tengo aquí Parece que entra agua Hostia, no avanzas de ninguna manera Y vas tirando, vas tirando, vas tirando Y la única manera es de repente Pillar un ritmo Empezar a tirar con ese ritmo, con ese ritmo Si tienes la suerte Que se te meta una canción en la cabeza Cosa que me pasa mucho a mí Le metes caña a la canción Y empiezas a cantar ahí como puedas Por dentro, evidentemente Y de repente A medida que iba avanzando Empezaba a pensar en lo bueno Hostia, sí, es verdad Hace frío Pero me habían hablado tanto De los 10 o los 12 grados Tal, no sé qué Que pensaba que me iba a ir a dar Hostia, el pantano Me habían dicho que no flotaría Pues es verdad que no flota Pero al menos un poco Hostia, parece que no avanzas Pero con la tontería Ya llevas un kilómetro, uno y medio Casi dos, etcétera Y de repente sales Y seguramente la sensación que tienes Es la misma que cuando habías empezado Pero le has dado la vuelta Y en lugar de Hostia, puta que mierda Aquí te vas a ahogar Pues es lo mismo Pero en Coño, no hace tanto frío Parece que la cosa tira Parece que la cosa avanza Ahora mismo No sabría decir cuál es la real Si la primera o la segunda O un poco de las dos Pero lo cierto es que mañana Cuando toque meterse con los otros aquí Las mismas dificultades que voy a tener yo Las tendrán los demás Y al final somos nueve Que hemos venido aquí Y aaaah Cuchillo en la boca A darle caño Así que al final Bueno, son diez kilómetros Cinco de ir Y cinco de volver Y aquí voy a utilizar otro truco De estos de los cudres también Que es Hostia, pensar que es una carrera cinco Es un... Aquí el lago Que le enseñaba antes Y entonces el lago es Primero de ida Cinco kilómetros Y luego de vuelta Esto lo hago también Cuando salgo a correr Y me tocan tiradas de cuarenta Cuarenta y cinco Cincuenta kilómetros Ahí corriendo digo Hostia, llega hasta los veinticinco Porque luego ya es vuelta a casa Entonces me hago un circuito No redondo Pero sí simétrico Es decir, la misma ida Luego con la misma vuelta Y entonces Este es el tema Y aquí haré lo mismo Cuando ya lleve Tres, tres kilómetros y medio Ya será Coño, ya llevas tres y medio Te falta un kilómetro y medio Para llegar Y entonces ya Queda toda la vuelta Espero si hay corriente Que la habrá Que me encuentre Que a la ida Tenga la corriente en contra Que me cueste más Y que la vuelta Tenga la corriente a favor Dicho lo cual Esto ya está Un día Para el Ultraman UK La suerte está echada Aquí con el gorro Con las gafas Con el gorro Con los pies Con las manos Con el neobreno Y con esta cara de gilipollas Que se me ha quedado Que aún teniendo caras de gilipollas Uno puede hacer un Ultraman Así que Venga señora Hasta luego Y sí señora Como si no fuera poco De repente digo Coño que no ha sacado la bici Que no ha sacado la canal Daily Slice Ahí a darle un poco de cerito al asunto Y nada Pues ahí estamos Sacándola un poquito Y probando Buenas sensaciones Para las piernas Tampoco me apetecía mucho correr Porque la verdad es que ya Vengo muy cargado De estos últimos días Así que lo mejor era Sacar un poco A pasear la bici Probar el casco Probar también El peto nuevo Y toda esta cosa Y darme cuenta Que sobre todo Con esto que se ve aquí Con las vacas Con el neobreno Que hace Y sobre todo Con las nubes Va a hacer bastante frío Con lo cual Voy a salir En manga larga Voy a salir Con el chaquetillo Que tengo por ahí Y con un peto De Where is the limit Y dicho lo cual Madre mía Yo creo que he grabado Básicamente Para sacarme los nervios De encima Porque llevaba ya 20-25 kilómetros Rodando Y decía Hostia Cuéntaselo a alguien Que si no te vas a cagar De la pata abajo Eh A la mierda Se han acabado las lamentaciones Se han acabado las Uy no Espera Iba a decir Se ha acabado la mierda No Se han acabado las lamentaciones Se han acabado las malas caras Y aquí empieza el disfrute Ultraman Tres días Madre mía 515 kilómetros Quien me iba a decir a mi Hace medio año Que estaría corriendo Un medio Ironman Un Ironman Y luego un Ultraman Con este paisaje Coño Con este puto paisaje Con estas nubes Con esta naturaleza Y con estas ganas Así que me cago en la puta Vamos Vamos que empieza esto ya Vamos que empieza En menos de 72 horas Voy a ser un Ultraman Voy a haber corrido Con 9 tíos más Una distancia increíble Y me lo habré pasado Teta Y lo más importante Oh Que entre tanto disfrute Os lo habré contado Así que venga Vamos para allá señores Empieza el Ultraman